10 años de mucho trabajo, de muchísimo crecimiento. Arrancamos con dos institutos y hemos llegado a los 10 años con 11 institutos. Acabamos de generar un nuevo CCT en la ciudad de Neuquén. Así que realmente estamos muy contentos. Arrancamos el primero de este mes, el primero de abril, es la fecha exacta de la resolución de creación. Con lo cual tuvimos así un pequeño festejo de camaradería con nuestros compañeros. Y tenemos ahora todo un calendario de eventos y demás a lo largo del mes y a lo largo del resto del año. Digamos, para darle así una presencia a este aniversario. La existencia de estos CCTs en las regiones, lo que trajeron como novedad, fueron dos cosas muy importantes. Una es que estos CCTs tienen un consejo asesor formado por las instituciones de ciencia y técnica de la región. Y eso en Bariloche no es para nada menor, porque cuando uno pasa lista a las instituciones de ciencia y técnica en la región, tiene empresas de tecnología, tiene cinco universidades, tiene tres provincias en la región, autoridad de cuencas de la cuenca del Limay Negro, tiene la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es decir, de hecho seguro que me olvido alguna porque son 19. Articular esas instituciones en lo que hace ciencia y técnica, para nosotros es una tarea muy pero muy valiosa. La característica de CONICET es tener recursos humanos insertos en esas distintas instituciones. Y que lo que queremos justamente es potenciarlo, articularlo para que tenga un rendimiento aún mayor. Y la otra novedad que trae el CCT en estos 10 años es tener lo que se llama una oficina de vinculación tecnológica. Y la oficina de vinculación tecnológica justamente tiene como objetivo, digamos, articular y potenciar, digamos, justamente la producción de tecnología, de ciencia y tecnología, con los actores públicos y privados. Y en estas cosas, bueno, ustedes han sido testigos de muchas cuestiones en relación desde cerveza hasta un medidor, un refractómetro en relación con pequeñas muestras de sangre de bebés, digamos que se desarrolló entre investigadores nuestros y con asistencia de médicos del hospital, por ejemplo. Doctor, ¿cómo se ha avanzado también este 2018, 2019, con la situación económica del país, que ha tenido también sus efectos en la parte científica, en la parte tecnológica del país? Y bueno, Bariloche, muy importante en esta materia. Sí, los científicos trabajamos en nuestra carrera toda la vida, ¿está bien? Es decir, no por lapsos cortos de cuatro años, no, trabajamos toda la vida. Y las instituciones también son instituciones de larga data. Es decir, si uno piensa en comisión de energía atómica o piensa en CONICET, está pensando en instituciones que son de la década del año 50, ¿está bien? Entonces, de lo que estamos hablando ahí es que son instituciones que trabajan en el tiempo, pretendiendo, teniendo la sana vocación de ser políticas de Estado, que vayan más allá de los signos de cada gobierno, ¿está bien? Y lo que tienen como hecho fundamental es pretender construir un país mejor, un país donde haya ciencia y tecnología, un país donde haya industria, y donde por lo tanto haya mejor empleo, más calificado y más abundante. Así que esa es la tarea, y en nuestro caso esa tarea está volcada a lo regional. ¡Gracias!